¿Qué pasa gamers? Sed bienvenidos de vuelta al canal y sed bienvenidos a un nuevo vídeo Let's Play del capítulo 2 del Let's Play del God of War de este increíble título y bueno nos quedamos en el mismo sitio que en el capítulo anterior después de esta frenética pelea entre el desconocido, el cual yo creo que es Valdur, un dios que no nos puede sentir nada, un dios inmortal que es hijo de Odín y de Freya, pero claro todavía no se sabe y bueno ya que estamos, acabamos de empezar el viaje para se ve que lleva las cenizas de la difunta mujer de Kratos a esa montaña de ahí, a esa montaña y no sé cuál es el camino principal, el niño está ahí que no se mueve, no sé si es que hay que hablar con él Ah no, que hay que bajar, hostia Piedra de salud, vale Me hace gracia como se coge el niño a Kratos, parece hay un koala Podría saber muerte No vuelvas a dejarme solo, vale De acuerdo Madre mía, el niño es sermoneando a Kratos Claro, se preocupa por su padre, claro A ver, supongo que el camino principal es... ¿Se puede caminar por ese árbol o...? Ah no No se puede seguir por ese árbol Vale, no hay camino secundario de momento O sea que hay que seguir por aquí Sí, hay que seguir por aquí Vale Y bueno, pues eso, que la pelea me ha flipado No hay que seguir por aquí Si hace falta para sobrevivir Los animales vale, son comida Los drogur, por ejemplo Pero la gente también está intentando sobrevivir No dejes que te afecte En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas Ellas no van a tenerlos por ti Lo entiendo Bueno, la verdad que sí A ver ¿Ha estado eso ahí todo el rato? Eso parece Es un puente ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor Venga Pues sube Vale Desde aquí no vamos a ningún lado A no ser que crucemos el puente No hay algo No Vale 305 de plata Perfecto Aquí hay más cosas Más cositas ¿Veis? Es que hay que investigar siempre Porque te puedes saltar un montón de cosas Claramente Claramente Vamos a saltarnos Me saltaré Muchísimas cosas Está claro Esto no va a ser una guía Pero es que ni de coña Una guía 100% Ni de coña Si fuera una guía 100% Pues al menos me lo habría pasado Pero es que no me lo he pasado Así que Esta es la primera vez que lo pongo Vale Hay que congelar el mecanismo Ve No me dejas congelarlo Chico Sí, vale Ah, vale ¿Ahora me dejas? Vale Perfecto Pues lo que os digo Que siempre hay que investigar Vaya a ser que se salte algo O lo que sea Vale Así que Me cago en todo Me he saltado eso ¿Veis? Eso me pasa por no mirar bien Pues nada Volvemos para abajo Vale Otra vez lo mismo Qué fail Eso pasa por no mirar Lo que me pregunto es si con R1 sirve Ah, vale Sí, con R1 Sí que sirve Es claro Para congelar los enemigos La tienes que tirar con R2 Y claro No sabía si para congelar objetos Te servía dándole al R1 Pero sí Sí que sirve Sí Vale Vale, tenemos la vida a tope Así que esa piedra salud No hace falta que la cojamos Uy Padre ¿Veremos a otros en el camino? Sí ¿Amigos? No ¿Intentarán robarnos? Posiblemente Seguro Sí Se lo ha pensado mejor Posiblemente Sí Sí Vale No sé por qué se haga el hacha Bueno, la voy a sacar por si acaso Porque si la he sacado del hacha Es... No sé Anda Esta cadena es para bajar Pero no No necesitamos bajar Es el mismo sitio antes No necesitamos bajar Necesitamos subir Vale Estoy flipando con este juego Es el paisaje La luminosidad La vegetación Las texturas Es maravilloso Es... Mira Mira, tío ¿Pero me estáis viendo qué vistas? El bosque estaba formando Un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida ¿Por qué iba a hacerlo? Ven No mires atrás Vale O sea, la mujer marcó los árboles que quería para su vida O sea, esa huella de la mano Esa mano Esa huella De color así como dorado La dejó la mujer Para que él supiera Qué árboles tenía que cortar Mirad Es precioso O sea, es precioso Es increíble Es increíble Es increíble En serio Santa Mónica Te la has sacado, eh Te la has sacado En serio Esto sueló en PSOE Santa Mónica se la ha sacado Pero vamos Pero bien Increíble O sea, es Es alucinante Estoy flipando con este pedazo de juego Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña No lo sé Antes del invierno No lo sé Vale, vale Me está atrasando un poco Vale No nos ven Disparo Espera Mi señal Sí, dispara ya No, a ese no A los dos Ah, no A uno Nista Vale Alguno más ¿Qué cojones? Bueno Me ha durado bien poco Vale, hay más vida Indicador de amenaza Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos Apuntan a enemigos De fuera de la pantalla Los dorados indican que hay enemigos cerca Los indicadores rojos Parpadean Indican que vas a recibir un ataque Oh, vale Interesante Los indicadores morados Parpadeantes Indican que vas a recibir el impacto de un proyectil Vale Para realizar un giro rápido Anda Perfecto ¿Puedo bloquear esto? Sí Vale ¿Puedo bloquear esto? 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 Por arriba ¿Dónde está? Ahí Joder Información del objetivo Hay varias formas de hacer que los enemigos tropiecen Prueba a lanzar el hacha a las piernas con R1 Ah, eso es lo que he hecho 1 de 25 Ah, vale, perfecto Ya están Vale, distraerlos, perfecto En bestiario Dragul proyectil Estos draguls disparan bolas de fuego ¿Cómo lo hacen? Les gusta atacar desde lejos Y eso puede ser un fastidio Mientras luchas contra otros enemigos Pero por suerte Son fáciles de derribar ¿Sí? Es lo que me da Tentatemos que yo lo tenga en el punto de mira Pero no corras riesgos De acuerdo Mira ahí Vale ¿Qué pasa? ¿El giro rápido se puede resignar con el menudo ajustes? No, no Está bien, está bien Sí, es fácil de De darle No, no problema ¿A dónde? Ah, ostras tú Que me avisa de esto y todo Gracias a Atreus Joder Con el niño Me avisa de esto y todo Bueno, vamos a tomar esta piedra de salud Me han quitado un poquito Me ha dado De toda la pelea El único que me ha dado Ha sido el El drogur ese Que me había tirado la bola desde arriba A ver Veamos Vale, nada por aquí ¿Esto qué es? ¡Epa! Cuidado Ahí lo he visto de reojo ¿Esto qué es? Runas, ¿no? Inscripciones Bueno, a ver lo que dice Un asentamiento de Jodnar ¿Jodnar? Gigantes ¿Leís las inscripciones? Un poco Solo los idiomas que madre conocía Pero como están más o menos relacionados A veces capto cosas Un momento Se habrá añadido Bienvenidos Jodnar Los Jodnar se asentaron aquí Gigantes Están cerca de casa Pero ¿Hace cuánto? O sea El niño puede leer El idioma de los gigantes Ojo, eh Interesante Joder, el niño, chaval Si que es de utilidad el niño Sí, señor Es que me sorprende Porque hay juegos En los que tu compañero Es un puto inútil Como por ejemplo En el Resident Evil 4 Y el Resident Evil 5 también Dicho sea de paso Es un puto inútil ¿Sabéis? Pero no, el niño, no El niño es una pasada O sea, es que sabe de todo Y es súper útil El niño ¿Qué pasa? Este es de hielo ¿No también? No lo sé A ver ¿Ah, no? No es de hielo ¿Algo más? Vale, vale Mejor precisión Que rapidez Vale Bestial y actualizado A ver quién era Eh Ah, pues es lo mismo Pero Estos enemigos Se ponen furiosos Y muy agresivos Cuando están Cuando estás congelado Padre, debería evitar Sus descargas de hielo Por todos los medios Pues con este Al que he matado Me ha servido El hacha No entiendo O sea, que este tío También era de hielo Pero contra este Este sí que me ha servido No entiendo Sí, tengo la vida a tope ¿No? ¿Crees que ahí hay un cofre? Eh, sí Crees bien Y este parece diferente A los otros Traerá algo más Contundente Ojo Toque de hielo Ataque rúnico ligero Carga muy rápida energía Que interrumpe y derriba A los enemigos cercanos Ojo Ataque rúnicos Has obtenido la gema De ataques rúnicos ligero Toque de hielo Las gemas rúnicas Te permiten personalizar El arma Para realizar Ataques rúnicos Ligeros y pesados En la pestaña armas Puedes insertar Gemas rúnicas En las armas Ay, la leche Que se ahí viene Ataque rúnicos Avanza hacia abajo Para seleccionar El espacio De ataques rúnicos ligero Ataques rúnicos Pusa X Para seleccionar El espacio De ataques rúnicos ligero Puedes equiparte aquí Con las gemas De ataques rúnicos ligero Para que obtengas Los ataques rúnicos Tienen atributos Y reutilizaciones propios O sea Las etiquetas de los Ostras Sí, claro Los atributos Y reutilizaciones propios Reutilizaciones 30 segundos Ah, vale Que hay tiempo Reutilización Claro Que hay tiempo Para volver a utilizarlo Vale, vale, vale Mantén pulsado L1 Más R1 Carga muy rápida De energía Que interrumpe Y derriba A los enemigos cercanos Daño Tiene Un rombo de daño Y aturtir Tiene 2 30 segundos 30 segundos Tipo área Usa XP para mejorar Los ataques rúnicos Con ello Mejorarán sus atributos Ostras, tío Pulsar X para equipar El H Leviatán Con la gema De ataque rúnicos ligero Toque de gel Los ataques rúnicos equipados De ataque rúnicos Rápido Mira el hacha No se ha visto Me cago en la puta No se ha visto Por un momento Se había vuelto En hielo Qué guapo, tío Ay, la hostia En serio No me deja de sorprender Este juego Qué pasada Qué pasada Qué pasada Pfff Increíble Pasa Gracias Increíble Vosotros Aún no Con qué facilidad Acaba de levantar Ese pedazo De piedra Ala Niño Bueno Que me caigo yo también Te pasa por hacerlo tonto Se va a romper Ay, la hostia No ha sido tan grave Ve Despacio Tu prisa es peligrosa Lo siento Sí, sí Gírate Gírate Ah Más drogur Pero no se mueven Están muertos O sea Más aún Chicos Estos no están muertos Joder Dificultad de los enemigos La dificultad del enemigo Se indica mirante el color Y el número Junto a su barra de salud El color de las barras de salud Enemigas Varia del verde Al morado Según su poder En comparación con Kratos Vale Este es el marco Provisión Mejor que rápida ¿Eh? Joder Hola tú Qué chulo Creo que he visto O sea Le quieres hacer el ataque ¿Por qué no se lo hace? Que no se lo hace Le estaba dando el joystick No puedo No puedo darle A los que me están tirando proyectiles Con estos en medio Corre Senta Tranquilo Tranquilo Lo he visto No me ha dejado antes Ahora sí El de antes No me ha dejado Se ha quedado ahí en plan Delante de él Vale Voy a coger una piedra Lo he hecho mejor Con más calma No importa si solo disparas una vez Bestiar actualizado A ver Dragul proyectil Puedes atacar desde una gran distancia Pero podemos esquivarlos O bloquearlos Antes Uy Perdón Antes de lanzar su proyectil Tiene que crearlo Si uno de nosotros lo interrumpe Deberá crearlo de nuevo Vale O sea que El control es importante O sea le impides la creación del proyectil Vale ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Mira esto ¿Eso qué era? No sé En fin Vale ¿Qué quieres que mire? Ah sí las runas Es verdad Léelo Vamos a ver añadido Mercado de los Jotnar Terrenos comerciales Encontré lo que debía de ser un mercado En el que se juntaban dioses y gigantes Debía de ser previo a la guerra Posiblemente ¡Hay algo ahí arriba! Hostia ¿Otro troll? Hay algo atravesando el muro Bueno Ah Esos mierdas Hostia mierdas no Que es más grande Pero y este tío ¡Hostia! ¿Pero qué? ¿Pues el puto? ¿Dónde? ¡Oh! ¿Qué cajones? ¡Pfff! No No ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Hay que pensar Con calma Hostia, hostia, esto se ha llenado Esto se ha llenado ¡Suelta a mi hijo! ¡Eh! No he hecho nada ¡A por él! ¡Veis a cagar, cabrones! ¡Mmm! ¡A la mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡No! ¡No! ¡Y! ¡Lo había bloqueado! ¡No! ¡Ahora! Me estaba esperando a que se rellenara la barra de aturdimiento Y ahora a este ¡Venga! ¡Tú encárgate de ese! ¡Muy bien, Atreus! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Cómo flipa el niño! ¡Uf! Pues no No me canso Bestia lo he utilizado ¡Madre mía, tío! ¡Qué intenso! Dragur pesado Estos dragur Parecen más grandes Pero los primeros Eh... Que los primeros que encontramos Perdón Llevan armas más pesadas Y peligrosas Lo que los hace más lentos Pero también mucho más fuertes Que los normales Sí, o sea Es que él estaba atacando Y ni se inmutaba Sí que es... Ostras, el ataque es lo único Me tengo que acordar del ataque es lo único Usar nada más de ver cuando Por ahí arriba se puede pasar Sí Eso sí Uso bastante al niño Le estoy dando ahí todo el rato al cuadrado Eh... ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos No te separes Yo también lo estoy oyendo Tengo la vida a tope, ¿no? Sí, tengo la vida a tope ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se está oyendo, tío? Qué mal rollo Entonces vamos hacia esa voz siniestra Hombre No hay otro camino Mirad los detalles del hacha cuando ataca Los efectos Ah, mira Luego hay un cofre ahí abajo ¿Qué es eso? ¡Hija de puta! ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! Perfecto ¡Ah, no! ¡Que no está muerto! Ahora sí ¡Oh! ¿Y me ha dado tiempo? Sí, perfecto Vale Apariciones abatidas Vale, esto es lo de las metas y demás Yo quiero ver el bestiario Me la he puesto, ¿no? Aparición, sí Aparición Venenosa Madre me contó una vez Que algunas brujas Sacrifican partes pequeñas de su alma De vez en cuando Para conseguir más poder Con la magia Seidur Seidur No Seidur ¿Vale? Porque eso parece una O No sé lo que es Pero bueno Al final Pierden su humanidad Y se convierten en apariciones Pueden desaparecer al instante Y las de esta clase En concreto Pueden derramar veneno al contacto Y con el aliento Interesante Era bastante escurridizo también O sea, que ojito Vale Mira los detalles del hacha Cuando ataca Mirad ¿Veis? Los polvitos que deja ahí De hielo O sea, es... ¡Oh, qué! Increíble Es que esos pequeños detalles Me encantan O sea, ¿se puede bajar abajo? ¿Cómo se puede bajar? Déjame bajar Puto Déjame bajar, pelotudo Tengo que saltar Venga, tú Me hace saltar Ya te lo he dicho, chico Yo tampoco lo sé Vale, puedo bajar Así que se baja por aquí Sí, eso me parece ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Hostia, la vida ha morado! Dejame lo que me había apostado ¡Oh, wow! Dios, la vida que me ha quitado ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Flipas! Vale, primera muerte Primera muerte ¡Ostras! Vale, me mata de dos hostias, eh ¡Ojo! Yo quiero ese cofre O sea, voy a poner ese cofre Pero vamos a saco O sea, que ese bicho va a morir Pero vamos Que flipas Así que se baja por aquí ¡Uy, cuidado! ¡Ojo! Necesito tiempo ¡Ojo! Cuidado Fantástico Maravilloso Esta ocasión ni siquiera me ha tocado Perfecto, perfecto, perfecto Sí señor ¿Estaba aquí esa especie? Sí, aquí está Dios, como vuelve el hacha, es increíble Tío Vale, plata Increíble Cada vez me está gustando más este juego Oro de Aegir Plata, acero de Spartflame Blando What? Vale Más plata, ojo por romper el jarrón ¿Veis como nos dan cosas? Si es que hay que romperlo todo Hay que romperlo todo ¿Qué ves? Qué asco Chico Vale En serio, cada vez me está gustando más este juego De verdad O sea Increíble Mira que los anteriores Got of War me gustaban mucho Pero es que este tiene algo Tío Que es que ¿Qué hay ahí arriba? Habrá que volver a subir, supongo ¿Pero cómo? Sígueme Vale Se puede ir por aquí, no, supongo Ah, mira Uf, menos mal Es que hay que investigar Hay que investigar Estaba a punto de seguir y digo Voy a girarme a ver Hay que investigar Hay que investigar, gente Hay que investigar Si no, te saltas muchas cosas Vale Acero de Spartheim Otra vez ¿Para qué sirve a eso? Ah, el niño ha saltado y todo ya ¡Hostia, qué susto! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡Fuera coña! ¡Qué susto me ha dado! ¡Graciado! Mira, un cobre de uno con las... Con los sellos ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay, perdón! Se me ha escapado Te pongo la vida a tope No me sirve de mucho Pero bueno A ver, ¿qué más? Drogur Los Drogur luchan con armas peligrosas Pero no tienen una técnica muy desesperada Diferencia de padres Vale, eso lo hemos leído ya La defensa de estos Drogur básicos No es muy rápida Ni muy fuerte Podemos esquivar o bloquear sus ataques Y acabar con ellos Con bastante facilidad Vale ¿Veis? Es que los bestiarios Siguen venden mucho Estas cosas Porque en muchos juegos En la gran mayoría de juegos Así, tipo Hakanesh-slash Cosas así Te informan Sobre los enemigos Con los que te vas encontrando De lo que te puede servir En la pelea contra ellos Y esto no sé qué coño es ¿Qué es eso de ahí? Llamadme loco Pero quizás sea para regenerar la ira No sé Si nos encontramos con alguien Con algún bicho Usaré la ira Y luego pisaré eso A ver si es para rellenar la ira Porque es que no lo sé Para la vida Uy, muchas cosas me estoy encontrando Vale, aquí hay uno Eso es Faltan dos Vale A ver Hay que mirar bien ¿Dónde están los otros? Ahí está el siguiente Vale, está un poquito arriba Ahí lejos Ahí estamos Vale, el siguiente Anda ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Un cuervo? ¿Es un cuervo? Un poquito más arriba ¿The fuck? Los ojos de Odín ¿Cojones? Acaba con los espías salados de Odín Uno de quince ¡Hostia! Dos mil quinientos de experiencia ¿Qué cojones? Yo pensaba que digo Es un cuervo ¿Le podría dar? ¿Sabes? O sea, porque sí ¿Vale? A ver Ah, mira Vale, ya el siguiente no me puedo dar Antes dijiste que podrían intentar robarnos Los mataré si lo hacen No tengo miedo Si encontramos hombres Te mantendrás al margen ¿Entendido? Pero Ahora puedo luchar Te quedarás al margen, chico Se acabó la discusión Perfecto Madre mía, qué puntería Espera He visto Aquí está Qué puntería, por favor Y mira que hace un montón de tiempo Que no he jugado con la Dutty A ver ¿Otra manzana? Sí Dos de tres Maravilloso Muy bien, muy bien Dos de tres Vale, podemos cruzar el puente Vale Por aquí no podemos pasar Aunque haya una cadena ahí No podemos pasar Vale Este creo que sí que es el de hielo ¡Cuidado! Ay, mierda Quería bloquear en el momento Vale, sí Es el de hielo Eso es Vale Vamos a usar Quiero mirar una cosa ¡Uf! ¡Alecha! Bueno, 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 bueno Esto se está llenando aquí Vale, sí, es de la ira Me están atacando por detrás Me he esquivado, pero vamos Vale, creo que lo que más jode Son las brujas Encima es que le queda poco Voy, mierda Se me ha ido y yo estoy para la derecha Que no escape, padre Otra vez Vamos Dios No, vale, perfecto Listo, padre Pasa, puto Me he atacado Uy, pues nada, adiós La pelea Bestiar actualizado A ver, ¿qué más? Dragur pesado Tarda un instante en recuperarse Tras asestar un golpe Si lo esquivamos Queda la expuesto Para el contraataque Vale ¿Veis? Es que van informando Es de mucha utilidad El bestiario Es de muchísima utilidad ¿Otro más? Ciertas cosas Logran congelarnos Mantén la defensa Y bloquea Hasta que termine la descarga Vale Una piedra de ira Vale, ya hemos descubierto Que esas piedras rojas Aumentan la ira Eh, no había nada más Que ver aquí atrás, ¿no? No, no No había nada más que ver Vale Yo recuerdo, no Eh, espera ¿Esto qué es? Oh Un cofre Perfecto Menos mal que he vuelto Para atrás Menos mal que he vuelto Para atrás Si no es Si no me habría perdido Este cofre Que sí, que es solo plata Pero, hombre La plata supongo Que será importante ¿Cómo puedo llegar hasta aquí? ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Por la cadena esa Ostras Podemos darle Sí Vale Desde aquí no podemos llegar Supongo que habrá que avanzar Un poquito para llegar ahí Vale No hay nada más Vamos a bajar el puente Eh Ahí tenemos el mecanismo Ah, no Hay que No hay que Conjarlo ahí Ah, vale Aquí Sí Ah, vale Que había que cortarlo Vale Eh Cobresito Bien Bien Más plata No supongo Ah, no Acero de Smart Train Y más plata Bueno, más plata Por romper Los jarrones Vale Eh, el hacha Es verdad Que no lo ha recuperado Tantos muertos ¿Estaremos a salvo ahí dentro? ¿Crees que estamos a salvo fuera? Efectivamente Ay, mierda Quería ver Joder He avanzado demasiado Quería mirar Si podía llegar a ese camino Que había visto el cofre Detrás de esa puerta Cerrado Son personas Bueno Caníbales Detrás de mí ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida Sacaremos su carne Poquito a poco Yo Creo que no Yo descuidarme Pues no te queda No más tareas Sombras abatidas Vale Las sombras Supongo que serán Estos bichos Ah Padre Ayúdame Otraeus Toma Corre Chico 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 ¡Furecillo, tío! Sí, claro, solo es un niño. ¡Oh! ¿The fuck? Venga. Vale. Voy a coger la etta. ¡Fantástico! ¡No! Tarde demasiado, no sé. ¡Ah, mierda! Claro, estaba detrás. No salió bierdo. Vale. Es increíble. ¿Alguno más? No, creo que no. Ya está. ¿Vo... Volvieron? Se acabó. Quiero irme de aquí. Pues tranquilízate. Hay que buscar una salida. Vale. Esa cadena. ¿Qué? Esa cadena. ¿Qué pasa? No llego. No llego. Ahí. Oh, vale. Suelta la cadena. Claro, es que al fin y al cabo es un niño, ¿sabéis? Entonces... Si quieres o no le afecta. Mira, luego está afectado, ¿eh? Está afectado, pobre. Vale. Pobrecillo. Atreus. La cadena. La cadena. Sí. Sí. Deja de darle vueltas, chico. Olvídate. Te habrían matado. Lo sé. Tenía que hacerlo. Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa. ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente... Y acabamos de empezar. Espera, no. No me rindo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Bueno... Recuperar el aliento. Venga. Estoy listo. Eso es. Ese es el espíritu de los... Venga. Es que es eso. Hay que comprender que es un niño. Que nunca ha visto esto. Entonces, claro. Pues quieras o no... Pues le afecta. Vale. Vale. ¿Qué hacemos esto? Para ser efectivo en combate, no debes sentir nada por el enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. Lo entiendo. Vale. Camino principal ese, porque el niño está siguiendo por ahí. Ah, mira. Qué cojones. Vale. Estamos acostumbrados bien. Primero vamos a bajar por aquí. Ahí está. Supongo que habrá enemigos, posiblemente. Así que vamos a sacar el hacha. Los rostros de la magia. ¿Qué es esto? Los rostros de la magia. Encontramos esta máscara aterradora en la parte peligrosa del paso del río. Hay que estar pendientes de si hay más. Alguien podría darnos plata por ellas. Wow. Pero esto sí que hay bastante. Hay nueve, ¿no? Sí, hay nueve. Uno de nueve. Este sitio. Ah, este sitio no es. Sí, este sitio donde nos hemos encontrado a los dragur. Donde hemos encontrado a los dragur estos, los tochos, los grandes, por primera vez. Vale. O sea, que era solo para la máscara esa. Bueno. Vale, pues bien. Vale, vale, perfecto. Pues venga, sigamos. A ver, ¿quién es ese que está ahí? No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Que hay dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. Este. Anda. Qué bueno. Tenía razón. ¡Ey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre. Así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Oye, sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella, excepto nosotros. Hay que tratarla de forma especial. O se estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. Oh, dir-muh-hat-dum-bar-bac-rof. Vera nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? El sello de los enanos herreros. El que tengo yo en mi mando. Detición Gotowar. Y la otra mitad del sello. La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era mío. Mira. Hagámoslo. Mejora el arma. Esta es una tienda de enanos. Aquí puedes mejorar el equipo que ya tienes. O fabricar un equipo eternamente nuevo. Enteramente. O sea, enteramente. Enteramente nuevo, perdón. Joder. Brock te ha dado una llama helada. Un recurso poco común. Los recursos del mundo pueden servir para fabricar y mejorar el equipo. Pulsa X para seleccionar el hacha leviatano. El equipo de Kratos tiene niveles de poder y estadísticas. Al mejorar el hacha, aumenta el nivel y la fuerza. Lo que conlleva un aumento del nivel de poder. Y las estadísticas globales de Kratos. Aquí se muestran el nivel de poder y las estadísticas de Kratos. Pulsa L3 para ver las descripciones. Se puede aumentar la cantidad de daño de un ataque rúnico aumentado. Poder mágico. Aumentando poder mágico. Se puede reducir el tiempo de reutilización de un ataque rúnico, aumentando la reutilización. Cada estadística ofrece unos beneficios en el juego. Pulsa L3. Al mejorar un objeto, el nivel de poder y las estadísticas que se obtengan, se mostrarán en la tarjeta de objetos y se reflejarán en la tabla de estadísticas de Kratos. Estas estadísticas aumentan permanentemente al mejorar un arma. Para influir en las estadísticas de Kratos hay que equiparse con otros objetos. Los recursos necesarios para mejorar un objeto se muestran en la parte inferior de la tarjeta del objeto. Mantén pulsado cuadrado para mejorar la hecha leviathan. Toma. Mejora la hecha leviathan realizada. Tienes nuevas habilidades disponibles en la pestaña de habilidades. ¡Hostia! ¿Es verdad las habilidades? No las he mejorado ni nada. Ahora la hecha tiene el nivel 2. Se encuentra otra llama helada para mejorarla más. Al mejorar las armas se desbloquea la compra de nuevas habilidades. Ve a la pestaña de habilidades del menú de pausa para comprarlas. Pulsa Círculo. Vale. Pulsa para ir al menú Fabricar, donde puedes crear equipo de nuevo. Armadura de pecho. Ojo. Me aumenta la defensa, pero me reduce la fuerza y la suerte. Y esta me aumenta la fuerza, pero me reduce la defensa y la suerte. No, de momento ya estoy bien como estoy. No me quejo, así que de momento ya estoy bien como estoy. A ver, Atreus. Ah, mira. Cero de Spartan en blando. Para esto era. A ver, a ver, a ver. Los enemigos en el aire reciben daño adicional. Reduce el tiempo de recarga de las flechas del arco de guerra. O sea, el arco de garra, perdón. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Atreus. Los enemigos a los que ahogue Atreus recibirán más daño. Aumenta la velocidad de recuperación de Atreus ante ataques enemigos. Ayuda de piedra a salud. Atreus encontrará a veces piedras de salud cuando Kratos esté herido. Ostras. Pues yo creo que este sería el más... El mejor, creo yo. Vamos, venga. Vamos a ver este. Bien, 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 bien. Perfecto. ¿Qué quieres eso? Vale. Mejor realizada. Muy bien. Comprar, vender, vender hallado. Ah, se pueden vender. Vender todo. Sí, si no me sirve para nada. ¿Para qué lo quiero? Mejorar, fabricar. Sí, no quiero nada más. Ya está con la armadura de Kratos. Kratos ya está bien. ¿Y el hachalebatán no se puede mejorar más? No. Así que ya está. Pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más. Un momento. Mapa. ¿Qué pasa? Que me ha salido el mapa. Ah, la tienda, ¿no? Supongo que sí. Venga, dale jarabe de hacha. ¿Hay sitio para mí ahí atrás? Mientras no rompas nada. Reyectiles. No, tío. Póbrete. No lo he visto. En serio. Me ha salido una mierda desde el club normal. No. Bien. Antes de lanzar su proyectil, tiene que crearlo si uno o otro. Pero si ya está. Si pone exactamente lo mismo. Os llevará en la dirección correcta, sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía? No, no hace falta. Lo que quiero ver son las habilidades. Quiero ponerme más. Vale. Combate a distancia. Tres acercar con un lanzamiento de hacha de precisión, puntos débiles y a la cabeza, pulsa triángulo durante el destello para recuperar el hacha legretán y hacer que el siguiente lanzamiento, ataque cuerpo a cuerpo, estalla con tacto y causa daño de hielo. ¡Ostras! ¡Hostia! Joder, ataque a distancia. A ver, no lo uso mucho, la verdad, el ataque a distancia. Lo uso más cercano. Voy a atacar brutalmente. ¡Wow! Vale. ¡Hostia! Este me interesa. Joder, este también. ¡Ostras! ¡Qué guapo! Están los ataques. ¡Hala, tú! O sea, es un ataque mientras esquivas. ¡Lol, chaval! ¡Ostras! ¡Mirad el hacha! ¡Dios! ¡Qué guapada! Este también está guay. Pero es que este me ha flipado. No sé por pillarme. ¡Qué dilema! Bueno, me voy a pillar. Creo que voy a ir poco a poco, ¿sabéis? Pillando primero los primeros. Y luego ya ir bajando. Voy a pillar este, que me ha flipado. Literalmente. Y... Mantén pulsado para atacar brutalmente con el hacha y causar daño considerable. Pero es que este también es un combo, tío. Bueno, voy a pillar este. Cuando estén un poco así, a tus dedos, les puedo dar un ataque bastante fuerte. Vale. ¿Y a Atreus le puedo pillar algo? Ah, mira, sí. Le puedo pillar... Ah, no. Así esto. Atreus ayudará a Kratos cuando los enemigos estén en ciertos estados vulnerables o ataquen a Kratos. Vale. Vale. Pero eso lo hace él solo. Creo que sí. Aumenta la cadencia de fuego de arco de garra. Aumenta el daño de las flechas y del combate cuerpo a cuerpo. Le voy a pillar esto. Escudo de guardián. Ah, que de esto también. Madre mía, pues no hay habilidades ni nada. Por favor, no hay habilidades ni nada. ¡Ostras! Pero vosotros estáis viendo... Mira, esto es lo del hacha. Que si combate a distancia, combate cercano. El escudo. Combate de escudo. Después, aparte, combate de ira. Y después, Atreus. Que tampoco tiene pocas habilidades. Madre mía. Combates mágicos. Continuar el viaje para revelar esta habilidad. Hostia. No, que... Verás. Madre mía, cuántas habilidades tú. Bueno, gente. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis dejar un buen like. Que se agradece un montón. Un saludo. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!